El examen neurológico se realiza como complemento del examen físico general en aquellos animales en los que se sospecha de la presencia de un problema neurológico. Antes de realizar la exploración neurológica, es muy importante disponer de una historia clínica completa que nos informe del inicio y evolución del problema, así como de un buen examen físico general que nos puede orientar en la localización inicial de la lesión. A continuación, se realiza la exploración neurológica que supone una evaluación sistemática de la integridad funcional del sistema nervioso. El examen neurológico se inicia con la observación. Con la observación, evaluaremos el estado mental, la postura y la marcha del animal. El mejor evaluador del estado mental del animal es el mismo propietario. Él será quien mejor nos podrá indicar si ha observado algún cambio en el estado mental o en el comportamiento del animal. El estado mental está regulado por la formación reticular, un grupo de neuronas localizadas en el tronco encefálico que reciben vías aferentes sensitivas de la médula espinal y de algunos pares crameales, proyectándolas vía talámica de manera difusa hacia el córtex cerebral. La postura la evaluaremos observando al animal en estación. Es importante observar cuidadosamente las anomalías en la posición de la cabeza, tronco y extremidades del animal, ya que pueden ser claros indicadores de lesiones nerviosas, aunque también pueden ser debidas a lesiones vertebrales o a anomalías en el tono muscular. La observación del animal en movimiento debe realizarse en situaciones diferentes. El animal ha de moverse sobre una superficie que le proporcione la tracción adecuada, como por ejemplo hierba. Es preciso observarlo lateral, frontal y caudalmente, mientras camina. Hay que hacerlo desplazarse hacia adelante, hacia atrás y también hacerlo girar hacia ambos lados. Asimismo, es importante observar la marcha del animal en situaciones o terrenos difíciles, como pendientes o escaleras. En toda exploración neurológica es necesario realizar una palpación cuidadosa y sistemática de la piel y de los sistemas esquelético y muscular del animal. La palpación ha de ser realizada ordenadamente, en sentido caudocraneal o craneocaudal, para detectar cualquier alteración o anomalía ósea o articular y para evaluar tamaño, tono y fuerza de todos los músculos del cuerpo. Las reacciones posturales son respuestas o reflejos complejos en los que intervienen los sistemas sensitivo y motor, mediante los cuales el cuerpo del animal se mantiene en su posición normal, erecta. Su evaluación no permite localizar de forma precisa una lesión del sistema nervioso, pero puede indicar lesiones nerviosas que no afecten a la marcha o a los movimientos del animal. La propriocepción es la capacidad del animal para reconocer la posición de sus extremidades sin necesidad de información visual. La evaluamos modificando la posición normal de cada extremidad y observando cómo el animal recupera la posición inicial. Estamos evaluando las vías aferentes sensitivas, las vías proprioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de la extremidad. En la prueba de la carretilla cargamos todo el peso del animal sobre las extremidades anteriores y éste ha de ser capaz de avanzar con movimientos coordinados de las extremidades anteriores. Estamos evaluando las vías aferentes sensitivas y las vías proprioceptivas ascendentes, así como las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. Levantando la cabeza del animal suprimimos la información visual e inducimos una ligera extensión de las extremidades anteriores, lo que nos permite detectar anomalías más sutiles. En la prueba del salto cargamos todo el peso del animal sobre una extremidad y lo desplazamos lateralmente. El animal ha de responder saltando a la pata coja. Se repite la prueba individualmente para cada una de las extremidades. De esta manera evaluamos las vías aferentes sensitivas, las vías proprioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de cada extremidad. En la prueba del impulso postural extensor, el animal extiende las extremidades posteriores antes de contactar con el suelo. A continuación camina caudalmente hasta conseguir una posición correcta. Con esta reacción evaluamos además de las aferencias proprioceptivas ascendentes, el sistema vestibular y las vías motoras descendentes de las extremidades posteriores. En la prueba de la hemiestancia y la hemi marcha, colocamos todo el peso del animal sobre las extremidades de un lado. Forzamos al animal a desplazarse lateralmente y evaluamos los movimientos de dichas extremidades. Esta prueba resulta útil en casos de lesiones neurológicas unilaterales en que sólo manifestaran déficits las extremidades de un lado. En la reacción de situación, observaremos la respuesta del animal ante un obstáculo. Si eliminamos la información visual, observaremos la misma reacción en el momento en que el animal establezca contacto con el obstáculo. Estaremos evaluando las vías aferentes sensitivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores, así como las vías ópticas cuando éstas participen. En la extremidad posterior, evaluamos el reflejo patelar, golpeando el ligamento patelar. El reflejo tibial craneal, cuando golpeamos la cresta tibial. Y el reflejo flexor, pellizcando entre los dedos de la extremidad. Cuando examinamos los reflejos espinales, estamos evaluando la integridad de los componentes del arco reflejo, es decir, de la neurona sensitiva, la interneurona y la neurona motora inferior. Todo arco reflejo, a su vez, está modulado por vías motoras descendentes originadas en las neuronas motoras superiores, localizadas en el encéfalo. En la extremidad anterior, el reflejo del extensor carporadial, lo provocamos golpeando este músculo justo por debajo del codo. El resto de reflejos son muy difíciles de provocar. El reflejo del bíceps se evalúa golpeando los tendones de los músculos bíceps braquial y braquial, y observando su contracción. El reflejo del tríceps se evalúa golpeando el tendón del músculo tríceps braquial justo por debajo del codo. Finalmente, el reflejo flexor lo evaluaremos pellizcando entre los dedos de la extremidad anterior. El reflejo perineal se provoca estimulando ligeramente la región del periné. La respuesta es una contracción del esfínter anal externo y una flexión de la cola. Si la respuesta al estímulo no es claramente positiva o es negativa, se puede aumentar la intensidad del estímulo pellizcando con pinzas la piel de la región perianal. El reflejo extensor cruzado se evalúa con el animal en decúbito lateral y, si aparece, indica la presencia de una lesión crónica de neurona motora superior. En un animal sano, cuando pellizcamos una extremidad, el animal es consciente y flexiona dicha extremidad. Si existe una lesión crónica de neurona motora superior, el animal puede perder la sensibilidad, flexionará la extremidad estimulada e hiperextenderá la extremidad contralateral. El examen de los pares craneales es muy importante, especialmente cuando se sospeche de lesiones intracraneales. El primer par craneal o nervio olfatorio constituye o es la vía sensitiva del sentido del olfato. El segundo par craneal o nervio óptico constituye la vía sensitiva del sentido de la vista y de los reflejos pupilares. El tercer par craneal o nervio ópulo motor contiene las fibras parasimpláticas motoras responsables de la constricción pupilar y constituye junto con el cuarto par craneal o nervio troclear y con el sexto par craneal o nervio abducens las vías motoras de los músculos responsables de los movimientos del globo ocular. El nervio trigémino o quinto par craneal tiene dos componentes, uno sensitivo que recoge toda la sensibilidad facial y otro motor que inerva los músculos de la masticación. El séptimo par craneal o nervio facial contiene las vías motoras que inervan los músculos de la expresión facial y las vías parasimpáticas y fibras parasimpáticas que inervan algunas glándulas salivares y la glándula lacrimal. El octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear tiene dos ramas, el nervio coclear responsable del sentido del oído y el nervio vestibular responsable de la información de la posición del cuerpo en relación a la gravedad y del sentido del equilibrio. El nervio glosofaringeo contiene fibras parasimpáticas responsables de la inervación motora de la glándula parótida y fibras motoras que junto con las del nervio vago inervan la faringe y la laringe. El duodécimo par craneal o nervio hipogloso es el nervio motor de los músculos de la lengua. El nervio óptico o el sentido de la vista lo podemos evaluar observando si el animal es capaz de seguir objetos en movimiento con la mirada. La respuesta a la amenaza es una prueba que permite evaluar dos de los pares craneales y sus conexiones encefálicas. El estímulo es recogido por el nervio óptico. Mediante las vías ópticas llega al córtex occipital. Desde allí se proyecta hacia el córtex motor. De este surgen proyecciones hacia el cerebelo y hacia el núcleo del nervio facial en el tronco del encéfalo. De este núcleo surgen vías eferentes motoras hacia los músculos responsables del parpadeo del ojo. El reflejo palpebral se inicia al estimular las fibras sensitivas del nervio trigémino situadas alrededor del ojo. La respuesta motora corre a cargo del nervio facial. El estímulo de la mucosa nasal excita las terminaciones sensitivas del nervio trigémino que envía información a la corteza somatosensorial que es la responsable del movimiento de retirada de la cabeza. El reflejo pupilar se provoca proyectando un haz de luz sobre un ojo y observando la constricción pupilar en el ojo iluminado y en el contralateral. Con este reflejo estamos evaluando el nervio óptico que recoge el estímulo luminoso y lo transmite bilateralmente a los colículos rostrales. Estos proyectan sobre los núcleos del nervio óculomotor que provoca la constricción pupilar vía ganglio ciliar. El nistagmo fisiológico es el movimiento de adaptación de los globos oculares al girar la cabeza. Consta de una fase rápida hacia el lado que giramos y de una fase lenta hacia el lado contrario. Está regulado por los núcleos vestibulares y sus proyecciones hacia los pares clameales tercero, cuarto y sexto los cuales inervan los músculos extraoculares. La posición del ojo está regulada por el tercero, cuarto y sexto pares craneales. En lesiones unilaterales del sexto par craneal observaremos un estrabismo medial. Lesiones unilaterales del tercer par craneal producen estrabismo ventrolateral. Lesiones unilaterales del cuarto par craneal provocarán una rotación lateral del ojo afectado. Otra manera de evaluar a los nervios trigémino y facial es estimulando las terminaciones sensitivas del nervio trigémino de los labios y observando su contracción producida por el nervio facial. Para evaluar las ramas motoras del nervio trigémino palparemos los músculos temporales evaluando su consistencia y tamaño. Es importante palpar los músculos de ambos lados para apreciar posibles diferencias. También estamos evaluando el nervio trigémino cuando abrimos la boca del animal valorando la fuerza de los músculos masticadores. Para evaluar el reflejo de deglución estimulamos la faringe directamente con los dedos o utilizando un depresor lingual. El animal ha de responder haciendo una o varias degluciones. Estamos evaluando las aferencias sensitivas y respuestas motoras de los nervios grosofaringeo y vago responsables de la inervación sensitiva y motora de la faringe y de la laringe. También evaluamos el duodécimo par craneal o nervio hipogloso que inerva los músculos de la lengua. Asimismo estamos evaluando el nervio facial cuando observamos la simetría de los labios. La palpación del animal ha de servir para detectar zonas con la sensibilidad disminuida o hipoestésicas, sin sensibilidad o anestésicas y con sensibilidad aumentada o hiperestésicas. Ha de ser ordenada y realizada en sentido caudocraneal. Con una mano realizaremos presión sobre las apófisis espinosas o transversas de las vértebras lumbares y torácicas, mientras mantenemos la otra mano bajo el abdomen para detectar cambios de tensión muscular. Las vértebras cervicales suelen ser más difíciles de palpar, por lo que es necesario además flexionar el cuello ventral, dorsal y lateralmente. El dolor superficial lo evaluamos pellizcando entre los dedos de las extremidades posteriores y anteriores, observando la reacción dolorosa del animal. El dolor profundo lo evaluaremos solamente cuando el dolor superficial esté ausente, pellizcando sobre las falanges de las cuatro extremidades y observando de nuevo la reacción dolorosa del animal. En el reflejo cutáneo del tronco estimulamos las ramas sensitivas de cada nervio espinal, desde nivel lumbar medio en dirección craneal hasta la región interescapular. El estímulo generado sube por la médula espinal hasta el núcleo del nervio torácico lateral, localizado a nivel cérvico-torácico. La estimulación de este núcleo provocará la contracción del músculo cutáneo del tronco. Si existe una lesión medular severa, el estímulo generado caudalmente a la lesión no provoca respuesta motora ni reacción dolorosa en el animal debido a la interrupción, entre otras, de las vías nociceptivas. Cuando estimulemos la piel cranealmente a la lesión, el reflejo cutáneo del tronco reaparecerá y la sensibilidad dolorosa se mantendrá. Con esta prueba podemos localizar el nivel exacto de lesiones espinales severas. Los resultados obtenidos con todas estas pruebas nos permitirán localizar la lesión y plantear un plan diagnóstico para llegar a conocer la causa del problema neurológico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.